Hola, ¿todo bien? Mi nombre es María y hoy en este video te daré la información más importante que debes saber antes de comprar el curso, del método CREA MedMemory. Si tienes dudas de si este curso vale la pena, mira hasta el final porque tengo una alerta importante para pasarte. ¿Eres de esas personas que olvidan las cosas con facilidad? ¿Le resulta difícil y frustrante aprender un nuevo tema porque olvida todo tan rápido? ¿Te cuesta hablar de temas muy complejos ya que requiere memorizar muchas variantes? ¿Tienes una carrera profesional exigente que te obliga a estudiar mucha información con muy poco tiempo para hacerlo? Sobre todo, el hecho de estudiar muchas horas al día y no poder progresar nada o muy poco. Estamos viviendo tiempos de cambios acelerados. Y solo aquellos que tienen la capacidad de aprender y actuar más rápido tienen éxito. El problema es que el 90% de las personas tienen problemas para aprender, memorizar y retener información correcta de forma rápida y precisa. Y eso, a su vez, es muy buenas noticias para ti. Hoy tienes la oportunidad de ser parte del 10% de personas que tienen la capacidad de aprender y retener 10 veces más rápido. Y eso es exactamente lo que te hará alcanzar tus sueños. Llevar tu carrera profesional a un nuevo nivel y alcanzar tu máximo potencial. Aprender la información correcta, en el momento correcto, de la manera más rápida y eficaz posible. Personajes como Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, han adquirido estas habilidades de aprendizaje acelerado que les permiten adquirir la información adecuada, en el momento adecuado, de forma rápida y precisa. Si quieres ser parte del 10% de personas en el mundo que cumplen sus sueños, generan más ingresos y tienen la vida que realmente querían. La pregunta es, ¿por qué conformarse con ser una persona regular? Cuando puedes lograr mucho más siendo aprendiendo las habilidades seguras, ¿qué te llevarán al éxito? ¿Por qué conformarse con ver cómo otros tienen éxito en sus vidas? Cuando usted también puede hacerlo de manera más rápida e inteligente, sé mucho más productivo en lo que haces y tu ventaja competitiva será superior al resto. Las personas productivas ganan 10 veces más que las no productivas. Mejora y potencia tu salud cerebral y cuídate de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Ahorra estrés, frustración y miles de dólares en cursos que no funcionan y son de dudosa procedencia. Permíteme presentarte el método probado por cientos de personas en más de 17 países de Europa y Latinoamérica. Método crear. El único método para explorar tu potencial en 30 días y activar tu supermemoria. Aprendiendo y reteniendo 10 veces más cualquier información de primer nivel. No pierda tiempo, esfuerzo y estrés en cosas que no funcionan. Con el método crea, aprenderás los secretos para estimular la neuroplasticidad en áreas relacionadas con la memoria y aprenderás a aumentarlas exponencialmente en menos de 30 días. Aprende 10 veces más rápido cualquier información es lo primero. Obtenga una ventaja súper competitiva sobre el resto de las personas, aprendiendo y progresando 10 veces más rápido y alcanzando sus objetivos en menos tiempo. Puede ser mucho más productivo y ser el mejor en lo que haces. Adquiere una nueva habilidad que te acompañará para siempre y utilízala en todos los ámbitos de tu vida. Reviene enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Revierte el envejecimiento neuronal entrenando tu cerebro. Si quieres saber más sobre este método, accede al enlace de la web oficial del curso aquí abajo en la descripción de este vídeo. Verás resultados en tus primeros 14 días. Mejorarás tu velocidad de aprendizaje 10 veces. Su velocidad de memorización. Su nivel de comprensión. Su capacidad de retención. Lo mejor de todo es que este es un programa para todos. Para ti, para tu hijo, para tu esposa, para tus padres, para aquellos que quieren desarrollarse y buscan una forma más productiva y rápida de alcanzar sus metas. Como parte del método CREA, tendrás acceso al área privada de miembros directamente en tu correo electrónico, donde tendrás acceso a todo el método paso a paso y desde cero. Puedes seguir el programa a tu ritmo y verlo tantas veces como quieras, donde quieras, hasta conseguir un súper recuerdo. No es como otros programas donde tienes que ir en persona todas las semanas, dedicando mucho tiempo, gastando dinero extra en transporte, comida, incluso alojamiento. Además, recibirá una garantía extendida de 7 días. Si por alguna razón no te gusta el curso, puedes y debes solicitar un reembolso. Pero ojo, el aviso que os dejo en este video es el siguiente. Para que tengas acceso a todo el contenido de este curso y también a su garantía extendida de 7 días, debes asegurarte de comprar el curso original directamente desde la plataforma oficial. Cuidado con las estafas. Para ayudarte, te dejo el sitio oficial y seguro debajo de este video. Espero haberte ayudado a resolver tus dudas. Buenos estudios y hasta la próxima.